¡Qué lovey! Soy Ani Martínez y hoy te traigo un duro de ser más. En esta ocasión es de la influencer, polémica, criticada, amada, odiada, Yeri Mua. Hay mucho que contar de ella, así que empecemos con esta historia. Yeri Cruz Varela, mejor conocida como Yeri Mua o la Bratz Jarocha, nació el 17 de diciembre del 2001 en Veracruz, México. Es la hija mayor de Silvio y Yael, mejor conocidos en redes sociales como la mamá y el papá Bratz. Ah, y también tiene un hermano pequeño llamado Joshua. Desde que era muy pequeña, a Yeri le gustó el mundo del maquillaje. Por eso sus muñecas favoritas eran las Bratz. Pues se sentía identificada con ellas porque tenían estilos extravagantes. No sé si se acuerdan, pero tenían así el super maquillaje en las Bratz. Cuando Yeri tenía 9 años, se la pasaba viendo videos en YouTube de tutoriales de maquillaje. En especial de Yuya, quien era su YouTuber favorita y la admiraba demasiado. ¿Quién no ama Yuya, la verdad? La reina de YouTube. Yeri admiraba tanto a Yuya que quería hacer videos como ella. Así que desde entonces ella ya sabía a lo que quería dedicarse. Sin embargo, era muy pequeña y no tenía los recursos para poder hacerlo. Así que se quedó ahí como un simple sueño. Conforme fueron pasando los años, su gusto por el maquillaje crecía aún más. Así que desde los 11 años comenzó a maquillarse, a usar tacones y vestirse como un adolescente. Obviamente esto no le agradaba a su mamá y por ello tenían constantes peleas. Y de hecho no solo se peleaba con ella, sino que también con sus maestras, que siempre la estaban regañando porque llegaba con mucho maquillaje. Para esa época, Yeri no la estaba pasando para nada bien. Detrás de esa niña que quería parecer una adolescente, se escondía una pequeña con problemas alimenticios. No le gustaba su aspecto físico, se veía a sí misma gordita. Eso hizo que constantemente hiciera dietas extremas y se preocupara demasiado por lo que comía. Y pues todo eso provocó que comenzara a sufrir de anorexia. Y cayó en una profunda depresión que la llevó a dejar de intentar bajar de peso. Así que después de eso comenzó a descuidarse y a subir mucho de peso. Para ese tiempo, Yeri ya se encontraba en la secundaria y aunque no se encontraba para nada bien, su sueño de ser maquillista y de hacer videos aún estaban presentes. Y como para ese entonces, ella ya veía a creadores de belleza de Estados Unidos como James Charles, Jeffree Star y Manny MUA. Y motivada por ellos, decidió que ya era momento de hacer videos. Fue así que decidió estudiar estilismo, pero no tenía los recursos necesarios para poder comprar lo que necesitaba y hacer videos. Por ello, cuando entró a la preparatoria, también comenzó a trabajar de estilista a domicilio. Ponía uñas, maquillaba, hacía queratinas, manicure, pedicure y casi todo lo que se hace en un salón de belleza. Poco a poco, a Yeri le comenzó a ir bien y todo lo que ganaba, no gastaba nada, lo iba ahorrando para poder comprarse una cámara y poder empezar a hacer los videos que tanto quería. Así logró comprarse sus primeras cosas como una cámara y algunos materiales para armar su set de grabación. Ya con todo esto, hizo un espacio en un rincón de su habitación y creó su set para poder grabar sus videos. Fue así que a sus 16 años hizo su primer video que era un tutorial de maquillaje. Ese video lo subió a Facebook, Instagram y YouTube y se presentó como Yeri Mua. Que por cierto, si se preguntan por qué se puso el Mua junto a su nombre, es porque la sacó de un YouTuber estadounidense que ya mencioné anteriormente que es ManyMua, que se dedica también al maquillaje y que utiliza el MUA como una abreviación de Makeup Artist. Así que a eso le gustó mucho, decidió tomarlo y ponerse como nombre artístico Yeri Mua. La diferencia es que él es MUA y aquí simplemente en español es Mua. Durante un tiempo, Yeri asistió a la escuela y saliendo de ahí se iba a trabajar. Pero al comenzar a hacer sus videos ya no le alcanzaba el tiempo, así que decidió dejar la escuela presencial y comenzó a tomar clases en línea. Esa era una manera de seguir estudiando, pero no dejar de hacer videos y tampoco dejaba de trabajar. Con ese tiempo, Yeri se dedicó a hacer muchos más videos y poco a poco la gente ya comenzaba a ubicarla en redes sociales. Sin embargo, luego de un año de trabajar muy duro en grabar sus videos y editarlos, se dio cuenta que era demasiado y no recibía nada. Además, le molestaba no poder maquillarse a sí misma y ganar dinero de eso. Tenía que maquillar a otras personas para poder generar dinero. Haciendo paréntesis, recordemos que ella veía youtubers maquillándose a sí mismos y ganaban de eso. Entonces, eso era lo que ella quería y no podía hacerlo. Entonces, estaba frustrada. Así que ya harta de todo se le ocurrió ir a una tienda de maquillaje en Veracruz. Ahí habló con la gerenta y le dijo que podía hacer en vivos en la tienda promocionando sus productos. Mientras, ella se maquillaba. Esta idea le pareció muy buena a la gerenta, así que aceptó, le ofreció un sueldo y Yeri comenzó a ir todos los días a la tienda a hacer en vivos. Cabe aclarar que estos en vivos los empezó a hacer Yeri en la página de Facebook de la tienda, no de ella. Al inicio, solo la veían alrededor de 30 personas y ella seguía haciendo lo suyo. Conforme iban pasando los días y mientras más en vivos se hacía, la gente se sumaba cada vez más. Eso sí, ella no hacía un simple tutorial, sino que le empezaba a chismear a la gente las citas que había tenido con otros chicos y algunas cosas que le pasaban en su día. Y ya sabemos que la gente es chismosa, incluyéndome la verdad, ¿pa qué nos hacemos? Y pues bueno, eso hizo que tan solo a un mes de haber empezado los en vivos, ya tenga 5.000 personas viéndola en vivo. Al darse cuenta que eso le funcionaba, decidió hacerlo también en su página de Facebook. Ahí poco a poco más gente fue uniéndose a sus transmisiones hasta llegar a 50.000 personas conectadas. Para 2021, Yeri ya vivía sola, claramente ya no trabajaba en la tienda de maquillaje, ya ganaba su propio dinero y ganaba bastante bien. Y en sus transmisiones ya no tenía miles, tenía millones de personas conectadas al mismo tiempo viéndola chismear. Obviamente su carrera despuntó y era muy conocida en redes sociales. Además de que Yeri fue todo un boom, es de las pocas creadoras que han salido de Facebook y más de transmisiones en vivo. ¿Saben lo difícil que es mantener a la gente viéndote por tanto tiempo en vivo? Normalmente los creadores cortamos los videos y así, y ella no. O sea, mantenía a la gente por mucho tiempo, es impresionante, la verdad. Y la neta, a pesar de que muchos la critican por su contenido, por su peculiar forma de hablar y por las historias que cuenta, otros la aman por la misma razón. Incluso hasta comenzó a tener frases icónicas por todo internet. De repente empezabas a escuchar que la gente decía lo que ella decía. ¿Cómo podrás? Jamás. Mana. Traca. No sé, bebé. Chisme de mujer. Y soporte. Ni modo por las criticonas. Y de esas hay muchas más. Con toda la fama también llegaron fuertes críticas y no solo por su personalidad, sino que también por su físico. La gente le decía que estaba un poco subida de peso, que no era muy atractiva, que tenía los dientes muy grandes o la boca también. Eran tantos los comentarios que Jerry ya harta de eso y que además estaba en una relación tóxica en la que este hombre ya la había engañado varias veces con chicas que ella consideraba más guapas que ella. Decidió bajar de peso, que por cierto bajó más de 20 kilos. Pero en otro momento tocamos ese chismecito porque está bastante largo. Continuemos con la historia de Jerry. Jerry también decidió comenzar a hacerse cirugías estéticas. Y fue a sus 19 años que se hizo su primer cirugía. Luego de ahí, otra y otra y otra y otra. Llegando a tener cirugías de busto, papada, lipos, rinoplastía, carillas, entre otras. Sin embargo, todo esto no era del todo bueno porque Jerry estaba pasando por un mal momento. Sus operaciones se volvieron una obsesión de la que no podía parar. Incluso en entrevistas ha mencionado que ni siquiera esperaba los 6 meses y ya estaba agendando otra cirugía. Fue entonces que se dio cuenta que no podía controlarlo. Buscó ayuda porque se dio cuenta que tenía una depresión y eso hacía que recurriera a las operaciones. Jerry comenzó a relacionarse con otros creadores de contenido ya conocidos. Y en 2022, por su popularidad, fue elegida para ser reina del carnaval de Veracruz, México. Luego de esto, Jerry decidió irse a vivir a Ciudad de México. Pues había pasado por el engaño y la ruptura de su novio, el paponas. Es otro creador de contenido que dicen que ella pues lo volvió famoso. Y pues ahorita sigue haciendo videos. Tuvieron varias polémicas juntos y separados y pues ahorita cada quien sigue haciendo sus videos por su cuenta. Jerry ha utilizado sus transmisiones en vivo para contar todo lo de su vida, tanto buenas como malas. Este ha sido su medio de confesiones y con el que también se ha sentido más cerca de su gente. Lo malo es que de ahí sacan todos los chismes y también la meten en varias polémicas. Como cuando comenzó a estudiar la universidad que muchos le aplaudieron, pero poco tiempo después dijo que había reprobado todas las materias. Y que no había nada que un extraordinario no arreglara. Por ello la gente comenzó a atacarla y a decirle que era un mal ejemplo para sus seguidores. Que la verdad no me quiere reír, pero sé que hay personas que son así. Y tengo muchas personas cercanas que sí lo dicen que, ah, lo pasan el extraordinario. Y si nos ponemos a pensar también a esta edad, ¿qué tontería no pensabas? No es el hecho de que sea un mal ejemplo o no. También los papás tienen que cuidar mucho lo que ven sus hijos. 23 años, tengo un hermanito de su edad que también hace burrada. También fue duramente criticada por haberse realizado abortos, meterse en una gran pelea con su exnovio, el paponas. Que la violaba, que se aprovechaba de ella económicamente. Una vez se pelearon en público. Y también ha estado envuelta en otras polémicas con otras personas. Como Aaron Mercury, que muchos decían que sí eran novios, otros decían que solo era marketing. Luego él salió a decir que ella solo jugó con él y ella dijo que él nunca la tomó en serio. También se habló de ella cuando apareció con Naim Darrechi, un chico que estaba acusado por maltratar a mujeres. Y la gente comenzó a decir que Jerry se peleó con sus papás por culpa de él. Ahí se armó otra polémica en la que sus papás decían una cosa, ella decía otra cosa, según ella sus papás no le hablaban y así sucesivamente. Después las cosas se calmaron. Y también otra cosa por la que ha dado de qué hablar es que confesó en un programa que fue agotada a los 17 años. Lo último y lo más reciente que se ha estado hablando de ella es sobre su shippeo con Cry. Un influencer español con el que Jerry estuvo involucrada. Parecía que andaban, otras veces no, la gente decía que era marketing igual. El caso es que al final se dice que terminaron peleados y que él se quedó con todo el dinero de los en vivos que hacían. Y bueno, una pelea que al final solo ellos dos saben lo que realmente pasó. Otra cosa más que me faltó decir es que ha hecho comentarios hacia otros creadores. Y parece que se ha peleado con medio mundo porque de repente otros creadores hablan mal de ella. Y con los que fueron sus amigos o sus conocidos o sus parejas de repente están hablando y diciendo cosas de ella. Entonces hay ahí un relajito que quién sabe qué pasa. Pero bueno, esa es otra historia. Actualmente Jerry se encuentra en una nueva faceta. Pues de ser solo una creadora de contenido que salió de Facebook, ahora es una emprendedora por sus fibras Jerry Fibra. Tiene su línea de maquillaje. Y también ha estado incursionando en el mundo de la música. Hace poquito cumplió su sueño de colaborar con Kenya Oz, a quien ella admiraba muchísimo. Pero eso sí, ella sigue dando de qué hablar. Ya sea por su excéntrica vida o por sus diversas polémicas que seguramente seguirán saliendo. Jerry tiene esa chispa que no sé qué que hace que enoje a los demás o que también hace que muchos se rían. No sé de qué lado estás tú. Sea como sea, a su corta edad lo que soñó, lo cumplió. Aunque a mucha gente le caiga mal o le caiga bien, está triunfando y ella lo que vio, lo obtuvo. Y sigue yendo hacia adelante. Y saben, un dato que me faltó decir y que me asombró es que la chica habla varios idiomas, entre ellos inglés y mandarín. ¿Cómo les quedó el ojo? Y ya, ¿ustedes qué piensan acerca de Jerry Moore? ¿Les gusta o no les gusta? O simplemente pasan de largo. Si quieren que hable de alguna otra personalidad, también me lo pueden dejar aquí abajo. Y ya sé que a muchos les va a gustar porque me pidieron muchísimo este video. Y ya sé que a otros no les va a gustar. Pero vamos a tener que hablar de todas las personalidades que me piden. Así que ni modos, hoy tocó soporte. Ya sabes que no te puedes ir sin antes darle manita arriba, suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Dejarme en los comentarios si te gustó este video. Si no te gustó este video, perdóname. Pero puedes pedir también tu personalidad favorita y te lo traigo la próxima semana. Ya saben que cada semana les cuento una historia diferente. Y también si quieren platicar conmigo, me pueden seguir en mi Instagram o en mis demás redes sociales. También tenemos canal de difusión en Whatsapp donde les estoy contando todos los chismecitos de mi día. Ay, ya me cansé. Eso es todo. Soy Annie Martínez. Bye, bye.